Edson Allen Reséndez Sánchez, 21 años, portero originario de Guasave Sinaloa, llegó a la familia rayada en 2010 y ha completado el proceso en todas las categorías juveniles. En sus participaciones con la selección mexicana, fue campeón del premundial sub-20 en 2013, mundialista sub-17 en 2013, donde fue subcampeón. Reséndez debutó con el primer equipo rayado el 9 de octubre de 2015 enfrentando a Puebla y hoy forma parte del plantel de jugadores que se encuentra alistándose para el inicio del próximo torneo y así llegar en la mejor forma él y el resto de sus compañeros, porque juntos somos rayados.